hola como están yo soy Gladys bienvenidos a mi canal y el día de hoy vamos a hacer alitas a la barbecue lo que necesitamos son alitas salsa magui un sazonador la salsa barbecue y un poco de sal vamos a comenzar vamos a poner las alitas en la freidora de aire y ya que están acomodadas en la base le vamos a poner sal vamos a poner el jugo magui y sazonador y las vamos a meter a nuestra freidora y le vamos a seleccionar el pollo que dice que son 400 grados Fahrenheit durante 20 minutos le vamos a dar a iniciar y en 10 minutos las vamos a sacar las vamos a girar y lo vamos a poner regresamos en 10 minutos ya pasaron 10 minutos vamos a sacarlas y ya se están haciendo van así las vamos a girar para que ahora se cosen del otro lado ya terminamos de voltear las todas y ahora las vamos a volver a meter y va a continuar la freidora automáticamente durante otros 10 minutos para que se termine de preparar regresamos en 10 minutos regresamos en 10 minutos ya pasaron los otros 10 minutos vamos a sacar nuestras alitas y ya quedaron cocinadas podemos ver que ya están hechas nuestras alitas ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a poner en un bowl y ya que las pusimos en el bowl las vamos a bañar con la salsa barbecue yo compre en el super salsa barbecue pero ustedes pueden comprar bufalo o cajón la que ustedes prefieran y las vamos a revolver empezamos poniendo más salsa que queden bien bañadas de salsa y ya quedaron hechas nuestras alitas recuerda que lo puedes acompañar con tu aderezo favorito bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo los invito a darle like a suscribirse a mi canal yo soy Gladys y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo